bueno ahora sí vamos a tratar de mostrar lo mejor posible vamos a desarmar esto vamos a empezar con el desarme ya lo habíamos limpiado previamente para después poderlo desarmar ahora vamos a empezar a desarmarlo y a ver a ver qué es lo que nos encontramos con él primero lo que vamos a hacer vamos a sacar los cuatro tornillos que tenemos adelante de esta etapa son cuatro tornillos 10 vamos a acomodarlo a ver si se ve bien ahí en sí son cuatro tuercas que tienen cuatro arandelas estas arandelas acá tenemos tres originales y una que no es después le voy a explicar este esparro es la subida del aceite eso se lo voy a explicar luego bueno muy bien ahí sacamos estos cuatro luego de estos cuatro tenemos un tornillo que cruza de lado a lado que es el tornillo que agarra la tapa de la distribución es decir desde donde nosotros armamos los tiempos la distribución también es un tornillo 10 ahora ya que cuando lo desarmamos ya queda más cómodo de ver y todo desarmamos por lo menos la tapa es un tornillo 10 que tiene una arandela de aluminio ahí se ven ahí ahora está justo pegada al tornillo o les queda pegada acá a eso tienen que sacarlo y luego y lo ponen con el tornillo si no les tira aceite y después tenemos la tapita a bien que tenemos acá tenemos vamos a todos los cables tenemos tres tornillos que pueden ser de ocho De 8 o de 9 Su cabeza hexagonal Tenemos un tornillo que agarra La tapa de cilindro con el cilindro Acá tenemos este tornillo Que vendría a ser El eje De este El tensor de la cadena de distribución Que es una rueda de goma, de plástico goma Y tenemos otro tornillo Ahora lo que hacemos es sacamos este Sacamos este y este Este en teoría tiene una grandera de aluminio también Como este motor ya fue desarmado No tiene silicona y todo Este me parece que no está Si no está tenemos que tratar De conseguirla y colocársela ¿Verdad? Este tornillo de acá es original Porque Es de Cabeza 10 hexagonal Pero trae Un philly para sacarlo El tornillo El de aquí adelante no es original Ya se lo reemplazaron Y tenemos Este de aquí Bueno Este está redondeado Y no Tiene la grandela Esto acá Es de una posible pérdida de aceite Vamos a ver si es el tornillo original Porque esto tiene rosca y un rebaje Si Es el original ¿Ven? Aquí llevaría una grandela Y no está pegada acá ¿Verdad? Ahora lo que hacemos Sacamos los tres tornillos No es necesario meterlo a punto Ni ponerlo Este A punto Ni nada Por el estilo Sacamos los tres tornillos Que por cierto Están flojos Ese no Y ese tampoco Sacamos los tres tornillos Y lo que hacemos Con un destornillador Sin hacer mucha palanca Así lo puedo mostrar mejor Ahí se ve Tratamos De sacar la rueda De distribución O el platillo de distribución Como le llamen ustedes Despacio Ahí Ahí ya quiere salir Ahí salió Bien No importa que se haya ido para adentro Porque lo vamos a desarmar Reiterado que habíamos sacado acá Tenemos todo suelto Y lo que hacemos Lo siguiente Sacamos La tapa esta No palanca No nada que tiene que salir Ahí sacamos la tapa Que aquí Contiene el árbol de leva Y sus balancinos Y luego de eso Sacamos la tapa de cilindro Porque ya la tenemos suelta ¿Verdad? Sacamos la tapa Bueno, acá tenemos la tapa De paso yo también la estoy mirando Tiene algunas cosas Esto le pusieron porque Quebraron la tapa de cilindro Acá tengo que ver A ver qué voy a hacer Y sacamos la tapa Esto es primer instancia Después vamos a ver El paso a paso A ver qué es lo que tiene Desarmado y todo Sacamos la tapa de cilindro Acá tenemos El platillo Bien De la distribución Y más adentro Tenemos La rueda Del tensor de distribución Sacamos el cilindro Bueno, ahí creo que se ve un poco mejor Es difícil Que se vea bien Con lo que quede práctico Para desarmar Pero está Acá teníamos la rueda Que ya presenta Algún desgaste No es excesivo Pero ya está desgastado Y sacamos el cilindro ¿Verdad? Tenemos el cilindro Fuera Yo también lo estoy mirando En este momento Tiene rayas Y ahora lo que hacemos Vamos a sacar El pistón Con una pinza punta fina Una pinza punta fina O lo que sea Vamos a tratar de sacar El seguro Vemos el seguro ahí Si no es el seguro De que tienen Para agarrarlo con la pinza Con una Una especie de estornillador O punta O lo que fuese Tratan de sacar el seguro Ahí ya lo abrí Se ve Lo engancho con la pinza Y lo saco ¿Listo? Ahí ya lo saqué Veo Empujar El perno Y ahí salió Se puede ver Ahí está Acá se repelizó Bien Vamos a ir Bueno Ahí dijimos Que habíamos sacado Ahora lo que vamos a hacer Vamos a sacar La tapa del encendido Muy bien Aquí sacamos la tapa del encendido Que tenemos el volante Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a sacar El seguro Que tenemos acá Bueno Que tendríamos No tiene seguro Acá lleva un segurito Que evita que Esto Se tuerza O se traslade En el juego axial Y que tuerza la cadena O lo que sea No tiene seguro Por lo cual vamos a sacar La tuerca del volante Es 14 Estaba flojo Bueno Muy bien Ahí sacamos la torca del volante Y necesitamos el extractor Es un extractor Tiene rosca esto El volante tiene rosca aquí Y el extractor enrosca En esa rosca que tenemos Y después con el perno Lo enroscamos hasta el fondo Para no Si nos enroscan la puntita Y nosotros le ponemos El perno después Puede ser que Barramos el volante Y después para sacarlo Se complica Y ahora vamos a sacar el volante Lo seguro con la otra llave Ahí ya lo pude sacar Esta mierda Muy bien Le decía que ahí ya lo pude sacar Saco el extractor Y con cuidado Saco el volante Acá Estos son los rodillos Del embrague de arranque Se ven ahí Y acá tenemos La platina Del embrague de arranque Ahora lo que tenemos que hacer Es sacar este tornillo Voy a aflojarlo Luego que sacamos eso Sacaríamos En teoría El seguro De que trae acá Que no lo tiene Sacaríamos el seguro Y sacamos todo el conjunto La corona de atrás La volvemos a poner acá Así no se nos pierden los rodillos Bien Sacamos Las guías O los roces Para que no rocen aluminio Unas guías de plástico Para la cadena Del arranque Lo sacamos Así no lo perdemos Y acá lo que tenemos que hacer Sacar este tornillo O lo que queda de él Porque está destruido Y este tornillo Por lo general Cuesta mucho sacarlo Mirá esto Miren esto Miren esto En el estado De que está Este tornillo Sería Philip En teoría Y este Tiene mucho cemento Por todos lados No lleva cemento Estos motores Después les voy a mostrar Bien En el momento de armar Donde se le puede echar cemento A este tipo de motores Entonces vamos a tratar De sacar Esos dos tornillos Están menos complicados Bueno Uno Flojo No podemos sacar Y el otro Vamos a ver como Bueno Está complicado Bueno Esto no me gusta hacerlo Pero en estos casos No tenemos demás remedio Porque está totalmente redondeado Mirá Les voy a mostrar A ver si se ve Ya no hay tornillos Prácticamente Le dieron tanto Que lo rompieron todos Vamos a Tratar de Reparar Repararlo No De sacarlo Yo tengo un destavillador Que lo utilizo para golpear A ver Esto no se debería de hacer Pero frente a que No No tengo como Para agarrarlo Tengo que hacer esto Donde puedo Esto afloja Antihorario Es decir Contra las agujas De reloj No le puedo pegar A la platina Para Vamos a limpiarlo Bien Primero Estas son dificultades Que se le puede presentar A ver si lo puedo sacar A ver si lo puedo sacar Ahí creo Creo haberlo aflojado Si Lo pude sacar fácil Porque estaba flojo Si no No lo saco Así nomás Muy bien Bueno Luego de que sacamos esta De acá De acá Le podemos hacer un poquito De palanca Con un destavillador Yo le voy a utilizar Un descalzador A ver si Lo podemos sacar Ahí salió Ahí despego Lo agarras ahí Y le sacamos La platina En teoría Tendría que tener Un rin ahí Y otro acá Acá tenemos A ver si no se ve Le decía Un rincito ahí Y otro ahí Acá tiene uno Pegado Esto viene nuevo Y acá tenemos otro Bien Bueno Y le decía Que tenemos La distribución de ella Acá tenemos Este es un tensor El tensor De la cadena De distribución hidráulico Acá el tensor Está muerto Le falta A él lleva Una gomita ahí Esa gomita Le falta Este es el engranaje De la bomba de aceite Que cruza De lado a lado Con un eje Que está De lado De la tapa De la bomba de aceite Y cuando gira El motor La cadena Hace accionar Este El engranaje Le voy a mostrar Dijo Acá está El brazo del tensor El brazo del tensor En este preciso momento Lo que estoy desarmando Y lo que estoy viendo Roto Lo estoy viendo con ustedes Porque yo no lo desarmé Anteriormente Y es una moto De una De una persona De que no era clienta Así que No sé El historial De este motor Este tornillo Tiene un rebaje No es cualquier tornillo Es 8 milímetros Y acá es como 12 Sacamos este Y acá les muestro Miren el estado De que está esto Se ve A ver ahí Totalmente Roto Y bueno Vamos a continuar Sacando Sacamos la cadena de distribución Este lo sacamos después El tensor hidráulico Este Y ahora lo que vamos a sacar Vamos a sacar El bulbo de los cambios Este es el que indica En que posición queda el selector Para decirle Primera Segunda Eso es un 8 Si no me equivoco Detrás de él Vamos a sacar esto Detrás de él Tendría que tener Un tornillito Allen Y él tiene Un orrin Ahí está Acá está Tiene Una posición sola Y un orrincito De goma acá Aunque no se vea Muy bien Es un orrincito De goma Es una posible Pérdida de aceite Tenemos que sacar El tornillo Allen este Porque después Cuando desarmamos El motor al medio No nos deja sacar La caja Esto sale en 5 Muy bien Ahí sacamos Ahí sacamos Y tiene Un pinito Si ven Yo les voy a explicar Después Que va En esa Rayita Que tenemos ahí Que es la posición Para que nos marque bien Bueno Ahora lo que voy a hacer Me voy a lavar las manos Porque este era el lado Más mugriento Por más vieron Que le dije anteriormente Que teníamos que Que nos íbamos a ensuciar Y eso Pero Vamos a empezar Con el otro lado Desarmar la tapa Bien Ahora voy a mostrar algo Que es Al respecto Del tema De los cambios Del embrague Que funciona Con la tapa De que algo Que cuando arman Cometen un error Y le quedan mal Los cambios Y todo Vamos a sacar Primero la tapa Bueno Ahí sacamos La tapa Esto Voy a acomodar Acá Esto es el empuje Del embrague Si estas motos Son semiautomáticas Del eje De los cambios Que es este Tiene una estría Tiene un brazo Y tiene el empuje Que cuando ustedes Aprietan un cambio Vamos a ponerlo así nomás Vamos a ponerlo así nomás Ahí está mal puesto Pero Es para mostrarles Cuando ustedes Accionan un cambio Esto es lo que hace Vean que tiene Tres rebajes Esto funciona Con la tapa De embrague La tapa de embrague La tapa de embrague Si ven acá adentro Tiene una especie De tres rodillos Tiene tres rodillitos Esto del otro lado Detrás de esa tapa Tiene un regulador Que cuando lo armemos Le voy a mostrar Cómo regular el embrague Para que no quede patinando Entonces Le decía Tiene tres rodillitos fijos Que trabajan acá En estos tres Cuando nosotros Apretamos el embrague Como la tapa está fija Lo que hace es lo siguiente El rodillito sube por acá Pero esto se va Hacia adentro ¿Se entiende? El rodillito queda fijo Y esto gira Cuando nosotros ponemos Por ejemplo Primera Esto gira De esta forma Entonces Se apoya contra el rodillo Y se empuja hacia adentro Que sería como Apretar el embrague Luego cuando soltamos Por un sistema Que tiene El embrague Que luego se lo voy a mostrar El que es por centrífugo No queda Digámosle No se le apaga la moto Cuando empiezan a acelerar Ese centrífugo Pega los discos Y ahí podemos avanzar Esto cuando Yo lo voy a mostrar Cuando lo arman Pero Esto se pueden equivocar Hay algunos que traen puntos A ver si este trae No Este no trae nada Si lo arman así Le queda mal Entonces la manera De armarlo Es cuando queda Más justito todo ¿Se entiende? Cuanto más justito queda Es donde está bien armado Si nosotros lo corremos Una estría sola Nos va a quedar mal Si lo corremos Una estría Sería el lugar correcto Ahí nos quedaría bien Y otra estría Nos queda mal Así que En la anterior De donde está bien armado Bueno Tenemos cuatro tornillos Phillip Ya están cascoteados También Porque Le han Lo han querido sacar De todos De todas las formas Posibles Pero Hasta golpeando Está muy redondeado Vamos a ver si lo podemos sacar Bueno Ahí salió Luego que sacamos Los tornillos Quitamos la tapita A esta si le podemos hacer Un poquito de palanca Ahí está Esto lleva una junta Todo esto Es mugre Eso se lo tenemos que quitar Evidentemente Cuando vamos a armar Bueno Ahora les voy a mostrar Esto Miren Esto trae Una tuerca castillo Una tuerca castillo Le digo Es de cuatro puntas A ver si se puede ver De cuatro puntas Lo sacaron a golpes No se saca golpes Y lleva Una arandela Con Unas patitas Que entran En una de las ranuras De la tuerca Es un seguro Eso Lo que hacemos Ahí sería Sacar Abrir esto Ya les muestro Bien Qué quilombito Que tengo No encuentro nada Ustedes ya la conocen Esta La que yo les digo Lo voy a separar Un poquito A ver Si sale Bueno Está Como nacida Vamos a darle Un poco más Bueno Ahí la podemos sacar Que esta arandela Tiene un sentido Porque es una arandela Cónica Que mal les digo Creo que está Al revés Esto lo hicieron Sin saber Si Está al revés Estaba así Esta arandela Va así Va con el OAT Para afuera Si ven así Ahí se OAT Para que Vieron la arandela A ver Denme en un segundo Bueno Ahora si Voy a lavar un poco Las manos Le decía El OAT para afuera Porque si ven La arandela Tiene una conicidad La arandela Sería así ¿Verdad? Y estaba puesta Al revés Entonces cuando Aprieta la tuerca Acá Esta arandela Lo que hace Queda recta Entonces queda Haciendo fuerza Es una arandela De presión Sacamos la arandela Seguimos acá Y acá tenemos El seguro Que les mencionaba Bueno Ahí salió En teoría Esto tiene unas patitas Que les decía Tiene unas patitas Que entran En la estría Aunque no se ve De la mugre En la estría Esa Antes de sacar Esto Ya les sigo mostrando Bueno Quiero pedir disculpas A veces Porque Tenemos ruidos Exteriores Pero Deben entender Que en esta época Es medio complicado Estamos en Cuarentena Obligatoria Digamos Por el tema Del Coronavirus Perdón Cuarentena No obligatoria Sino que en cuarentena Las personas Que se pueden Quedar en su casa Y las que no Van a trabajar Pero Los gritos Los niños Es complicado Entonces Está En cuarentena Voluntaria No sé si dije Obligatoria O voluntaria En cuarentena Voluntaria Bueno Acá tenemos El filtro de aceite Este sería El filtro De aceite Ah Por lo que ven Está Muerto Tupido De mugre Miren esto Como accedo Al filtro Hay que sacar Si o si La tapa Embraje No se puede Limpiar Por fuera Es lo malo Que tiene Este sistema De pollerita Acá sacamos El embraje Ahí sacamos El embraje Y sacamos El engranaje Con su casquillo Lo dejamos Por ahí Acuérdense Que yo cuando yo Arme Les voy a aplicar Todo bien Al detalle Detrás Del casquillo Del engranaje Y su casquillo Tenemos un casquillito Que es un separador Si lo ven ahí Que es un separador Para dar la distancia Correcta Para el primario Bien Eso lo tenemos Que sacar también Vamos a sacar El primario Acá tienen dos opciones De pinza de seguro O con un destornillador plano A ver si le puedo mostrar Con un destornillador plano Porque estos seguros Que no son de ojo A veces se complican Hacen eso En las estrías Y lo sacan Bueno Sacamos el primario Muy bien Ahora si Sacamos el casquillito Que les mencionaba El rebaje grande Va contra el ruleman Y el chiquito Va contra el engranaje Ahora lo que hacemos Tenemos un tornillo Allen acá Que tenemos que aflojar Y sacar Acá tenemos una rueda selectora En la estrella ¿Verdad? Tenemos que sacar Para poder sacar El eje de los cambios Ella tiene un resorte Que va aquí Si se ve Sacamos este Y ahora bajamos El selector Acá O el garriz del selector Como quieran llamarle Esperen que voy a sacar El trapo Así se ve bien abajo Lo acomodamos un poquito Bien Sacamos Bajamos Y le hacemos fuerza Al eje hacia afuera Y ahí empujamos El eje ¿Verdad? Y lo sacamos Ahí sacamos el eje ¿Ven? Acá hay que tener cuidado Esto le voy a mostrar Después De que no esté doblado Porque es muy común Que se caen Y le pegan a la patita De cambio Si queda doblado Pero en fin Bueno Les decía que acá Teníamos Teníamos casi todo Ya habíamos sacado Del otro lado El El tornillo Allen Este que le mencionaba Bien Y ahora lo que podemos Hacer Es agarrar Y miren esto A ver si lo puedo mostrar ¿Ven que les dije Que le faltaba Una gomita Mira donde fue a parar La gomita del otro lado Del tensor hidráulico De la cadena de distribución Acá está la gomita Y tiene mugre Silicona De todo un poco Acá seguramente Bueno Y ahí no sé Que es eso Bueno Esto es un pedazo De aro viejo Es un pedazo De aro de aceite Uno de los segmentos De aro viejo A ver Vamos a fijarnos acá Si este tenía Si este estaba Por completo No Mira Mira lo que tenemos acá Tenemos el aro de aceite Roto Va Partido El No roto Se ve Se ve O no A ver Vamos a poner acá Ahí tenemos un pedazo De aro Y que más podemos llegar A tener Incalculable Pero acá Chocolate Un poco Tenemos Bien Ahora que vamos a hacer Lo damos vuelta Y sacamos todos los tornillos Bien Ahí tenemos Todos los tornillos Fuera Certificamos Que no nos quede Ninguno Ahí no 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 Bien Ya les había mencionado A ver si se ve Martillito Ya vieron como abrió No necesita fuerza Ahí ya abrió Bien Lo voy a poner ahí A ver si yo les puedo mostrar un poco mejor Bueno ahí a ver si se ve Vamos a abrirlo Empujamos Con los dedos La caja Y el cibuñal Y tratamos De abrirlo Sin que se nos desarme Lo máximo posible Ahí se nos cayó Una arandela Ahí se nos cayó Una arandela Que esa arandela Es de acá Vamos a mostrarle bien La cajita Queda armada Por completo Tenemos el El enganaje De la patada Acá tenemos El resto Tiene pinta De que nunca Fue abierto A la mitad Ahí lo voy a acomodar Para que lo vea mejor Bueno ahí lo tengo mejor Acá podemos sacar El cibuñal Sale solo Sin ofrecer resistencia Tenemos el cibuñal Se escucha Está con juego La biela Que era lógico Por el estado De como está El motor Y tenemos la caja Que vamos a tener Que revisar Pero antes de eso Lo que hacemos Doy vuelta A la caja Cambio Doy vuelta Ahí se Tenemos este tornillo Que anteriormente No lo podíamos sacar Porque giraba todo Acá lo que hacemos En el selector Acá Cuando nos queda Un espacio A ver Ahí nos queda Un espacio Se ve Trancamos El selector Aflojamos A ese Después Van a empujar Un poquito La caja de cambio Y la tratan De sacar Completa Bien Ahí se cayó Un engranaje Que es un engranaje De aquí Con su arandela Y un casquillo Que va Para la tranca De cuando Metemos cuarta No nos deja pasar A primera Hay motos Que sí Luego De eso Lo que hacemos Es lo siguiente Retiramos este Dejamos los engranajes Acá Y a este Le volvemos De este lado Porque estos pinitos En algunas ocasiones Bien Se salen Y volvemos A colocar este Este lo que tiene Que tiene un sentido De que si nosotros Lo ponemos al revés Por ejemplo Nos queda desfasado Se ve Nos queda desfasado El agujero Para que vamos A limpiar Bueno Ahí que lo tengo Parcialmente limpio Le decía Que ahí Queda desfasado Entonces va Al revés Ah Y si deducimos un poco Vemos que tenemos La marca del Del selector Ah De la De la estrella Perdón Y tratamos de colocarla Y le ponemos El tornillo ¿Para qué? Para que no se salgan Los pinitos Que tenemos Ahí Que son los que trabajan Con el eje De los cambios Esto lo dejamos Por un lado Y acá tenemos La caja Ah Yo voy a explicar Después como va armado Esto Y lo que vamos a hacer Es revisar la caja Bien al detalle Que eso es lo que yo Lo voy a revisar bien Les decía Perdón que se me cortó Revisar la caja bien A ver si es necesario Reemplazar un engranaje O no Luego tenemos El El eje De la patada ¿Verdad? Que el eje De la patada En el momento No lo vamos a sacar Lo vamos a dejar ahí Así ya limpiamos todo Acá tenemos La bomba de aceite Esperen que Les voy a mostrar Un poquito Esta es la bomba de aceite Seguramente La reemplacemos Los rulemans Sí Los vamos a colocar Esto vamos a colocar Todo nuevo Tenemos la caja De este lado En algunas oportunidades A veces Le vienen con un torrito Según el modelo Un rodamiento de aguja Este viene todo Con rulemanes Miren esto ¿Ven? Esto es todo mugre Dentro del motor Es un barro esto Y bueno Ahí tenemos El desarme De este motor Yo lo que voy a hacer A esto Cuando empiece a armarlo Ahora lo que voy a hacer Es evaluar todo El cigüeñal Vamos a hacer lo siguiente A ver Les voy a explicar Lo que voy a hacer Lo que voy a comprar Acá lo que vamos a hacer Es revisar la caja Si es necesario Cambiar algún engranaje O comprar la nueva Eso por un lado Yo tengo acá Separado Bueno Bueno les decía Que acá lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ver el tema De la caja La tapa de cilindro Le vamos a poner A dos válvulas nuevas Le vamos a hacer Los asientos De las válvulas Vamos a ver el tema El árbol de leo Eso lo vamos a ver En el momento Del video Yo lo voy a revisar todo Si es necesario Cambiarlo Lo voy a poner nuevo Luego de eso Lo que tengo que hacer Es ver Y decidir Que hago con este tema De la tapa de cilindro Que está fea El cigüeñal Lo vamos a mandar A tornería A cambiarle los Ruleman Y cambiarle la biela El cilindro Lo vamos a enviar A tornería también Lo voy a medir A ver en cuántos milímetros Está Tiene ahí una Una rotura La camisa A ver si se ve Tiene una rotura La camisa Pero Me parece que va bien Lo vamos a mandar A rectificar Se ve medio fino Pero lo voy a ver A eso Bueno Después De acá Ruleman Nuevo Nuevo Acá también Ruleman nuevo Va a ir nuevo El pistón ya les dije Que voy a mandar A rectificar Y pistón nuevo A ver que tengo acá Tengo que ordenar Todo esto Disco de embrague Disco de embrague Van a ir nuevos Yo tengo que revisar Todo el detalle Miren esto Lo de las muras Lo que les decía Está Tremendo Tremendo Disco de embrague Van a ir nuevos Cadena de distribución Tensores Acá les decía El engranaje De la bomba de aceite Acá para sacarlo Trancan el engranaje Y se afloja En sentido horario Es decir Lo pueden trancar Trancar con una Con una pinza Del otro lado Y este lo aflojan Y listo Acá voy a ir tensor Perdón Tensor hidráulico nuevo A ver si se ve Tensor hidráulico nuevo Va a ir el brazo Tensor también La cadena de distribución Les dije El platillo Bueno Platillo va nuevo También O está destruido Juntas Aceite ¿Qué más? Vamos a evaluar Después Yo afuera Voy a probar El burro A ver si está funcionando O no Retenes Aceite ¿Qué más? Bomba de aceite Y bueno Ahora lo que voy a hacer Me voy a poner A limpiar todo esto A dejarlo todo Extremadamente limpio Para empezar a comprar Los repuestos Y en cuanto tenga Los repuestos Me pongo a armar El motor Bueno Espero que les haya gustado El video Fue un video Medio Medio movido Por el tema De que Estaba Bastante sucio El motor Lo iba desarmando Y viendo con ustedes Y bueno Para aquellos Suscriptores nuevos Bienvenidos al canal Para aquellos Que ya son suscriptores No se olviden De activar la campanita Y apenas Ya Tenga los repuestos Y tenga revisado Todo esto Vamos a entrar Los carter Esto va a ir Todo A limpieza Ahora Apenas tenga Lo repuesto Ya me pongo A armarlo Y a explicar Al detalle Espero que le haya servido Trate de hacerlo Lo mejor que pude Para el video Del armado Ya es distinto Porque tengo Las cosas Ya de otra manera Las manos Las tengo más limpias Las materiales Las tengo más limpios Y es más cómodo Trabajarlos Este Y bueno Acá básicamente Falta la tapa de embrague Y la tornillería Y algunas cosas más Tenemos el motor Desarmado Del 110 Este Y bueno Y esperemos en breve Empezar a armar El motorcito Con todos sus componentes nuevos Muchas gracias Y bueno Nos vemos en el próximo video Mirá el desastre Que hiciste Motorcito 110 Alcohol en gel No hay alcohol en gel Así que alcohol Común y corriente Mirá el desastre Que hiciste Motor 110 Todo cagado De aceite Todo sucio Las manos sucias En lo que hiciste La gente En lo que hiciste Con moviendo la cámara Para acá Moviendo la cámara Para allá Guardá todo Y empecé a limpiar Mirá el desastre Que hiciste Se te vino a la tarde Cagaste todo De aceite Mira Mira eso Las herramientas Tiraban por todos lados De trabajar ayer Claro Después el hombre Edita Y queda todo bonito